Madrid se ha convertido en una ciudad peligrosa. En los barrios se respira un ambiente de miedo y tensión entre las diferentes comunidades. En los barrios altos, los problemas son muy distintos, la corrupción política y los sobornos empresariales impiden que las cosas cambien. La joven primera inspectora gitana de la Policía Nacional, Adela Palazuelo, vive y trabaja en Pan Bendito, ha logrado salir del barrio, pero el barrio no ha salido de ella. Su madre y su hermana Ana, que se ha hecho novia de un camello, le preocupan mucho. Su tío Cosme, un pastor de Filadelfia, le pedirá ayuda cuando desaparece una de sus feligresas, una chica estudiosa que canta en el coro de la iglesia. Mientras Adela y Cosme buscan a la chica desaparecida, el comisario Peral le encarga un nuevo caso a Adela, el más importante de su carrera. En una mansión en el pueblo de Alpedrete que había pertenecido a Los Francos se ha encontrado el cuerpo sin vida del hijo del dueño de la empresa textil más importante de España. Adela tendrá que resolver los dos casos, pero su compañero Alfredo Cañete, un racista y machista policía de la vieja escuela, no se lo pondrá nada fácil. ¿Logrará Adela y su tío resolver el caso antes de que la adolescente aparezca muerta? Escucha ahora este audiolibro gratis con el enlace especial que encontrarás en la descripción de este vídeo. Gracias por ver este vídeo y no olvides suscribirte para poder ver más recomendaciones.